Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato presidencial del partido de la liberación dominicana PLD, Aver Martínez, refutó los cuestionamientos de quienes han asegurado que la decisión de ser su propio jefe de campaña envía una señal de debilidad y división interna. Pese a los escarceos que enfrenta la organización morada, los predeístas aseguran que esa organización política se fortalece y logrará el retorno al poder. Aver Martínez defendió su decisión asegurando que lejos de enviar una señal de debilidad, esto es una muestra de la fortaleza que exhibe la organización morada. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.